perdonen mi gente me lo tumbó qué cosa más mala me lo tumbó me lo tumbó aquí estoy aquí estoy de nuevo es que no sé qué rayos pasó ay dios mío señor vamos a ver así lo puedo tener otra vez no no porque ok señorita jelly me lo tumbó completo se me sacó de la pantalla al sacarme la pantalla se borra todo lo que tengo que hacer es volverlo a poner vamos a buscarlo parece que tengo como que un día bien lo tengo aquí Hello, perdóname Es que me tumbó la pantalla Me la tumbó completa, se me fue Sí, es lo que vi Oye, pero qué caramba pasa Parece que la caja es nueva Y parece que están como que esperando que le den paleta Dios mío Increíble Sí, te veo perfectamente Te oigo, ¿me oyes? Bien Empezamos de nuevo A todos los que estén conectados Podrían empezar a Compartir el video Invitar a las demás personas para que nos escuchen Y estén platicando aquí con nosotros Preparen sus preguntas Porque de este lado va a haber todas las respuestas posibles Saludos a Melisa Biascano, Ney Ella siempre fue fan desde que yo estuve en Exatón En Estados Unidos, siempre me escribía Y tienes una Y tienes una fan que está loca por ti Aunque ella es casada, pero ella te adora Se llama La Bori, ahí está Te ves guapísimo, dice Gracias Mira, ya se volvió a congelar mi pantalla ¿Ustedes si me escuchan? Yo te escucho y te veo Y te estás moviendo Perfecto Ahí Muy bien Yo entiendo que no podemos hablar más de este tema del 2017 Yo sé que a lo mejor la gente querrá volver a escucharlo Pero no me gustaría volverlo a repetir porque en verdad eso te dolió Sí Si quieres podemos dejarlo en otro momento Porque en verdad que me gustaría conocerte O sea, tú fuiste tres veces campeón de kickboxing Así es, campeón de Muay Thai Que son codazos, rodillazos, patadas Boxeo Y también de kickboxing Que solamente son boxeo y pateo Yo soy campeón mundial Ya tres veces Soy el primer moralense en lograr esto Además de ser el único hombre en el mundo Que tiene mi cinturón rosa Que es conmemorativo En pro de la lucha contra el cáncer ¿Cuándo fue que empezaste a pelear? ¿Antes del sismo o después del sismo? Yo empecé a pelear profesional el día 6 de mayo del 2006 Y empecé a entrenar desde el 90 Antes Desde el 93 Yo tenía 6 años, 7 años Cuando empecé a entrenar artes marciales Y ya tengo 24 años haciendo artes marciales Desde pequeño Guau, pero fueron tres O sea, fueron tres kickboxing O sea, tres campeonatos Sí, pero mundiales O fue como tiempo así Pero te pregunto aquí ¿A qué? Ahora te dicen que van a hacer un Exatlón All Stars Regresaría Claro, de hecho Eso les decía de comentar Estoy platicando con las personas De Exatlón Cuando yo entré Obviamente había fallecido Mi mamá entré de refuerzo Y yo les dije que me dieron la oportunidad De mostrar toda mi capacidad Ya bien entrenado Sabiendo bien Que es exactamente El Exatlón Y me dijeron que posiblemente Yo iba a entrar a Exatlón All Stars Y al parecer la siguiente temporada Que es la 7 Y abajo como temporada All Stars Estoy platicando con La producción Y posiblemente Este es el Capitán Furia De regreso En Exatlón Estados Unidos Obviamente Muy bien Todos los fans Todas las páginas Que se encargan Y que siguen En Exatlón Sería genial Que pudieran Pedir que Que entre Su Capitán Furia ¿Cómo te enteras De la asistencia De Exatlón? ¿Cómo me enteras De qué, perdón? ¿Cómo te enteras De la asistencia De Exatlón? Fue muy padre Porque Yo estaba En la Ciudad de México Y me dijo una amiga Pásame tu currículum Porque te voy a inscribir A Exatlón Y ya le dije ¿Qué es Exatlón? Ya me enseñó Y hace cuenta Que me dice Que ella me va a inscribir A Exatlón Y a los 3 días Fue cuando me llamaron Yo no sabía Bien Cuando tú miraste Y cuando tú miraste Por televisión Exatlón Nunca te lo imaginaste Cómo fue en vida real Como que Tú dirías Fíjate que en televisión Es algo normal Pero en vida real Es como que Es lo que me espera Totalmente diferente O sea De entrada para mí El hecho Yo creo que Soy un adicto A la competencia Y el competir Contra los mejores Del mundo En distintos ramos Con velocistas Con Con Quimnastas Con Corredores Y que no son Cualquier Deportista Sino estamos hablando De lo mejor del mundo De olímpicos De internacionales De campeones mundiales Es algo padrísimo Y Ya llegar a ver Exatlón Ya en los Los circuitos Son Inmensos Son grandísimos Tienes que tener Mucho cuidado Porque Muchos están flojos Hay muchas trampillas Que Si tú lo haces Sin cuidado Puedes romperte En una pierna Como le pasó a Sudikai En Exatlón México Bien ¿Y cómo fue Esa experiencia En esa competencia? La experiencia Total Es algo Que deja Marcada tu vida Está padrísimo Porque Llevas tu cuerpo Al límite Tu mente Esta competencia Por algo se llama La competencia Más feroz del planeta Porque te mantienen Al límite Tanto en la comida Te mantienen Al límite Porque no tienes Contacto con el exterior No hay teléfono No hay internet No hay música No hay nada Solamente Estás listo Para competir Y las grabaciones Comienzan Desde las 9 de la mañana Desde las 7 Que te levantan A hacer reality Y La competencia Comienza a las 10 Hasta las 5 O 6 de la tarde Y otra vez Comemos a las 7 de la noche Y listo Regresamos Nuevamente A A la cabaña O a la O a la Fortaleza Según Donde te corresponda Y otra vez A prepararse Para el siguiente día Y así Puede estar 4 meses O 6 meses Dependiendo De la historia Que te encuentres Los días Son repetitivos Y lo más Frustrante Pues es el hecho De no poder Tener comunicación Con tus familias Ok Déjame preguntar Déjame contestar A las personas Que están preguntando Deisha Yo sé Es que lo que pasa Es que tengo gente Que son personas De otro programa O sea Buscando el amor No sé si has escuchado Ese programa Pues yo estoy Metida En todo Lo que es figura Pública Todos Incluyendo Todos los programas Y entonces Pues el problema Es que ella dice Sin música Sin televisor Sin nada Es una competencia Donde tienen que estar Concentrados En competir Y no hablar Ni chismear Ni nada Tienen que estar Ahí concentrados Tienen que estar En cero 100% En competencia Y es Es muy cansado Exactamente Porque te deshidratas Solamente te dan Un límite de comida Como es muy poco Al día Y por eso es que Puedo entrar Muy fuerte Y al paso del tiempo Todos empezamos A estar flacos Debiluchos Y morenos Por el tema De que estás Todo el día En el sol Ah bueno Me encanta Lo que dice la Bori En ganar Y hacer dinero Exacto En ganar Y hacer dinero Yo fui Yo me gané Más de veces Los 5 mil dólares Y créeme que Es algo que te mantiene Feliz Porque sabes Que estás haciendo Dinero para tu familia Para tus Gastos Y sabes que Hay miles Y millones De personas Que están viéndote A través de las pantallas De Telemundo Y eso es algo Que te mantiene Con mucha fe A mí me mantenía Mucha fe Que mi familia Me pudiera ver Competir Y eso está padrísimo ¿Y cómo fue Esa experiencia Cuando llegaron Por primera vez Al tablero del dinero? Fuimos Y hemos sido Hasta la fecha No ha habido Un exotón Que logre Lo que nosotros Logramos Llegamos nosotros A los 35 mil dólares Llegamos al final Del tablero del dinero Lo vi Fuimos la única Temporada Que logró llegar Al final del tablero del dinero Y somos los que más Hemos ganado Del tablero del dinero En toda la historia De exotón Ok Dame solamente Una Como una Pequeña Un pequeño detalle Que preguntan aquí ¿Cómo podemos hacer Para aplicar Para el programa? Cada vez que va a salir Una temporada Exotón Telemundo Sacan una Convocatoria A nivel internacional Donde tú te inscribes Y hacen Preguntas muy específicas De tu peso De tu talla De tu estatura Ven Ven ¿Qué deporte ¿Qué tipo de influencer Pudieras llegar a ser? Y te piden videos Haciendo acrobacias Puntería Y desempeñada Tu deporte Eso lo envías Hay miles 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 De personas Que aplican Y exotón Se dedica a ver Aplicación Por aplicación Para que Elijan siempre Los mejores Yo no apliqué Ok Porque Como yo en ese entonces Me acababa de ser Campeón mundial Pues fui como Trending topic A nivel internacional Y fue por eso Que a mí me llamaron Yo no sabía De la existencia De exotón Realmente Hasta el momento En que me llamaron Fue que yo Conocí Lo que era exotón Y llegué a competir Al más alto nivel Ok ¿Cuál crees Que fue tu arena Más difícil? Se me dificulta La de lodo No La de lodo Era la más fácil La más fuerte Para mí Porque implicaba Mucha fuerza física Y yo físicamente Creo que soy De los más fondistas Que hay a nivel Exatlón Eric Showtime Era muy fuerte Pero yo era Mucho más resistente Que ellos Y fue donde yo gané Mis primeros 5 mil dólares En la de lodo Muy bien ¿Con cuál de tus compañeros Te sigues Halagando? No Tengo más comunicación Con Jorge Hugo Giraldo Que es el El colombiano Que me tocó En dolor de eliminación Fue el primero Fue el primero Que yo eliminé En los pedidos El exatlón Él regresó A la quinta temporada Me parece ¿Cuál es el nombre De él? Jorge Hugo Giraldo Ajá Él volvió Pero después No ha podido Volver más Sí Yo creo que Es una de las personas Que más admiro El respeto Y quiero mucho Es un gran hermano Con él Pasamos Pues las tardes Y noches Platicando Sobre nuestra familia Sobre los planes Que teníamos Y Jorge decía Zeus Tú eres una persona Que Si lo pones en tu cabeza Tú lo logras Eres tan loco Que tú puedes lograr Lo que se te antoje Es una persona muy sabia Tiene ya 41 años 43 me parece Y tiene un físico Impresionante También con Carelli López Es una gran Mujer Una gran amiga Porque compartíamos La pasión por la pelea Ella es boxeadora Peleó hace creo Dos meses Y Yo creo que De ellos Son de las personas Con las que más contacto tengo También con la Leona Parrilla Ella también es mexicana Y Logramos Generar una amistad De hermandad Ok A veces a mí Me da como este sentimiento Porque cuando uno Se hace amigo De las personas La competencia Es tan lista Como que le gusta Como Sabes Como Como molestarlo Enfrentándose Acuérdate que Tú hiciste Bien amigo De Jacobo No, Jacobo no fue Fue de otro Sí, de Jacobo De Y del otro Del puertorriqueño ¿Cómo se llama él? Eric Ajá Y para colmo Ustedes se hagan también Que hasta tengo videos tuyos Cuando tú Te levantabas Que te digo ¿Cómo estás hermano? Buenos días Sí O sea Ustedes tenían Una amistad Bien unida Porque la competencia Los unió En el día de la Eliminación Y tú estuviste Solamente Ocho semanas Sí Que tuviste que irte ¿Qué pasó ahí? Mira Al final del día Para Exatron Tú no eres una persona Tú eres un número Que genera números Ajá Y yo cuando entré Entré muy fuerte Le gané a Andoni García Le gané a Mismo Shorten Le gané al Brujo Empecé a hacer Muchos puntos Y empecé A agarrar un auge Pero Te voy a responder La pregunta anterior Y te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? El circuito más difícil Era el Xperia Uno rojo Con amarillo Ok Todos nos le hicimos ahí Todos Entonces Cuando Me dio Me tocó dar punto destino Y me atronó la rodilla Entonces Después de eso Yo tomé Ahí mismo Tomé una infección En mi dedo De mi pie izquierdo Y estuve Creo que dos semanas Jugando O tres semanas Saliendo a competir Con la pierna lastimada Y con el pie hinchado No podía hacer las cosas bien Era mucha frustración El no poder Yo Salía al circuito Y regresando Al backstage Tenía que ponerme Hielo en la pierna Que entumir mi pierna Porque me dolía mucho Entonces Mi rendimiento Comenzó a bajar Pero Como ya La producción Vio que yo Estaba muy lastimado Fue por eso Que me mandaron A la deliminación Sí Pero Todavía no puedo Como que entender Que tuvieran Puesto a alguien Como que más bajito Y yo creo que Showtime No estaba tan bajito Se lo pusieron Porque parece que Era el único Que estaba Como correcto O sea Más fuerte Yo creo que era Y aún así Le iba ganando Exacto Y entonces De momento Yo vi cuando tú Lo abrazaste Que dijiste Bueno Me tengo que ir Porque pues Uno tiene que ganar Y el otro tiene que perder Sí Pero no te dolió No te sentiste Como un poquito frustrado Contra a mi mejor amigo Me lo ponen Para competir Sí Llega un punto De frustración Porque Llega un punto De frustración De verdad Yo quería Yo quería Yo quería Continuar Dito Atiéndela Yo quería Estar en la competencia Por más tiempo Pero Así es Exemplar Esto no Puede Por eso Pareciera que es un juego Pero por algo Es la competencia Más feroz del planeta Porque al final del día Terminas compitiendo Contra tus propios hermanos Ok Mira Me dice la Bori La producción decide Quién sale del show O ustedes hacen El juego legal Todo el juego es legal Pero La producción Va manipulando La situación Si ellos ven Que eres Malo Con las empanadas Y que eres No tan bueno En cierto circuito El día que quieren Que te vayas Van a ponerte Puntería empanadas Y te van a llevar A un circuito Donde eres menos Y si quieren Que alguien se quede Mi gente Permiso mi gente Las empanadas Son unas bolsitas Que son llenas de arena Que es para tirar No es para comer Por si acaso Tienen hambre Te saluda un amigo Que se llama Mateo Jaime Dice Hola compa Hola compa ¿Cómo estamos? Saludos ¿Sabes qué es lo que pasa? Mi teléfono está Se atoró No veo ningún comentario No puedo hacer nada No te preocupes Que yo estoy leyéndotelos aquí Y te hago las preguntas De las personas Yo te las leo Ok 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 me dice La Boris Eso fue lo que pasó En esta temporada Con Lupita Gavilanes Exactamente Lo mismo Si 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 Y precisamente De mi temporada Se dice que es La mejor temporada Que ha habido Fue la 2 Por el nivel De competencia Al que llegamos Y También fue La más controversial Porque Fue después De eso Que Hubo la denuncia Del tipo De acoso Que había Dentro de Exatlón Fue cuando También los azules Hacían lo que querían Fue una de las temporadas A nivel competencia Fue la más grande La más fuerte Y fue también Ya la La más controversial Por esto que sucedió Y precisamente Ahí es donde Quien era mi representante En ese entonces También era Representante De Fernando Lozada De Leona Parrilla De Los Lewin Entonces Esta persona Fue la que Junto con No recuerdo Si fue Norma Palafonks O Denny Daloba Que denunciaron Al Exatlón Y ahí es donde A muchos Se nos cerraron Las puertas Con Telemun Ah Tú eras Tú estabas en la lista ¿Verdad? Ok No porque Es bien raro Que se entendemos Bueno vamos a entender Que Norma Palafonks Pues lamentablemente Le falleció a su mamá Estando en la competencia Y de momento Pues obviamente Ella perdió Porque ya estuvo También en los últimos Sabes Los finales Ya estuvo en los finales Y mira que casualidad Que la llaman Y es un milagro Del cielo De los espíritus santos Vamos a ponerlo así Ganó Sí Es algo Es algo como que Mágico O no sé Sí O sea ¿Cómo uno puede entender eso? O sea Primero tú Entras Pierdes Y en las segundas Ganas Sí Como que Me tocó Y además Yo estoy seguro que Yo se los he dicho Si a mí me da la oportunidad De regresar a Exatlán Y yo bien preparado Estoy seguro que yo voy a ganar Porque Exactamente Como la Boris dice También pasó con la Con la Pantera Iba a ganar Y se salió O sea Se salió Pero es porque se lastimó Si no Llegar a lejos Y estoy esperando Esa llamada Para que Formemos parte De Exatlán All Stars Bueno Yo puedo hacer Todo lo posible Para trabajar en eso En las páginas Y a ver si Si le entras Porque Tengo que Tengo que conectarme Con todas las personas A ver si Porque Yo he visto Mira Yo veo que también Showtime Lo tengo como que Abandonado Es que tengo Que yo estoy pegada En esta página Y tengo tanta gente Que tengo que hacer Desde allá En la otra página De todos Y fueron Son miles de personas Recuerda que cada vez Que sale uno Entra otro Como nuevo de paquete Y yo he visto Que la gente se molesta No sé si te has dado cuenta Pero la gente se molesta Cuando dice Ay mira Que fresco Llegó como si nada Nuevo de paquete Fue eso que gana Entonces uno dice Y si estuvieran desde el principio Estuviera como nosotros Chavados Como no es cierta palabra Estábamos ahí Pero viene bien fresco Exatlón es Una competencia Que te lleva al límite Mentalmente Físicamente Y eso es por Reitero Te bloquean Todo tipo de contacto Con el exterior Solamente Ves a las personas De producción Y no puedes hablar Con ellos tampoco Porque no está permitido Si tú hablas con una persona Lo despiden Y tampoco Es cuestión De 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 Esa es una Y aparte Yo Algo que siempre peleamos Una vez hicimos una huelga De botellas Ahí en En Exatlón Los 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 famosos Lo hicimos Porque no No nos llegaba la comida Completa Era muy poca comida Entonces ¿Cómo? Siempre decíamos ¿Quieres competencias Al máximo Al mejor nivel? Pues danos de comer Entonces Explícame Y la nevera ¿Qué significaba? ¿Un modelo Ahí para Cuando uno la abre De la sierra? Sí Cuando Estás en la fortaleza Es más fácil Porque la comida La puedes guardar Y Lo puedo Pero No O sea Realmente En porciones Es muy poco Y más Para un deportista De alto rendimiento Nosotros comemos mucho Tú me hablas De De la De la cabaña Ahí sí no había tanto No En los dos lados O sea No No te dan comer mucho Es muy poca la comida Entonces ¿De qué De que uno descansa? De que uno descansa O sea Tiene que comer algo A mí Si me preguntas ¿Qué es lo que no me gusta De exatlón? Es la comida Y no porque No sepa bien Sino porque Me da muy poca Ok Ok Sí Ustedes tienen que tener Por obligación Bueno Yo a veces como Ocho comidas al día Pero estoy bajando Ahora como Tres o cuatro Sí Pero uno cuando tiene hambre Siete de la mañana Y siete de la noche Ay no Gracias por decírmelo Para no tener que ir Porque en verdad Que No es que lo que pasa Es que hay algunos Por lo menos yo Lamentablemente Yo no puedo ir Por mi condición En las rodillas Pero cuando Cuando a veces dan El que es El episodio ese Que es el del lodo Yo no quiero El lodo ni para el cara O sea Yo no quiero ni verlo Y el lodo No creas que lo hacen En el momento El lodo es algo Que está Los palos Los palos ¿Verdad que son Son de metal? Gusanos ahí Pero te pregunto En el lodo ¿Los palos son Reales o son O son de embuste? O sea Esos dicen que son Como si fueran fun No, todo es real Todo, todo es real Yo tengo Por eso que uno Se rompió la boca De la marca Que se me hizo En el circuito De lodo Cuando ganan Los cinco mil dólares Porque yo me aventé En los rodillos Y me cortó También las rodillas Las traigo muy raspadas Los codos Cuando son rastreras Porque realmente La competencia Es real Y principalmente El hecho De que no compites Contra personas ordinarias Son también Deportistas de alto rendimiento Que estamos buscando Como lo dijeron ahí Hacer dinero Ganar la competencia Exacto Bueno, vamos a hablar claro Por lo menos Tú no te fuiste Con las manos vacías Porque se ganaron algo Cuando eran El tablero del dinero Y cuando eran Competencias de beneficios Sí Ustedes ganaron Los rojos siempre Iban adelante Sí, sí Y en mi temporada Creo que los rojos Fuimos los más fuertes Ganó Valeria Sofía Pero De ahí para allá Creo que normalmente Nos mantuvimos Controlando Toda la competencia Bien Dice ¿Cuándo es tu próxima pelea? Preguntan por aquí Estaba pronto el 4 de julio Iba a defender Campeonato Mundial Pero con el tema De que me hice viral Y ahorita estamos viendo Sacar mi música También los invito A que me sigan Por favor A todos Y que inviten Además personas A seguirme en TikTok En esta plataforma Que estoy Es la que más estoy trabajando Además de Instagram Los invito a que me sigan Estoy como Zeus El Destructor Estoy subiendo Videos diarios Estoy haciendo videos En vivo Estoy haciendo Transmisiones Para que vean Mi entrenamiento Para que sigan Mi día a día Y es La plataforma Con mayor crecimiento A nivel internacional Con la que estamos trabajando Ojalá que puedan Acompañarnos Igual Dar like A mis videos Compartirlos Comentarlos Porque es muy importante Para buscar también El regreso A las playas Del hexatlón Ok ¿Cuándo es que le dan El dinero Cuando ganan En hexatlón? ¿Cuándo es que se lo dan? Te lo dan ya Un mes Después de que sales Tienen que esperar Un mes Oh wow Ok Dice Señor Dariel ¿Y cuándo empezaste A cantar? Yo he cantado Toda la vida Y empecé Fíjate Esto es una historia Muy importante Yo empecé A escribir Canciones personales Ya cuando estaba En la cabaña Del hexatlón Ahí fue donde escribí Mi primera canción Porque teníamos Mucho tiempo libre Y a todos los chicos Y a las chicas Les gustaba mucho Cómo cantaba yo Y yo hice La primera canción Para hexatlón En Estados Unidos Con la canción Que me despidieron El día de mi salida Del hexatlón Que empezaron A cantar todos Esa canción Es la que yo hice Para hexatlón En Estados Unidos Y comenzamos A cantarla Ahí fue donde yo Empecé a escribir Mis primeras canciones Y saliendo de hexatlón Estuve en República Dominicana Y fue donde grabé Mi primer disco completo De 15 canciones Todavía no las hemos subido Pero ahí Yo creo que La parte más fuerte En el tema musical Para mí Fue en mi salida De hexatlón De hexatlón De Estados Unidos Ah, guau Y qué lamentable Que estuviste Solamente 8 semanas ¿Tú crees que fue Muy poco para ti? Yo creo que fue muy poco Y por eso es que Yo tengo Esa espina Que me quiero sacar De regresar a hexatlón Y sé que Si yo regreso Voy a ganar Bueno, si ganaste Tres Tres peleando Dándole puños A no sé a quién Yo creo que Dándole puños A los palos Ganaría Y jugando con las Perdónen mi gente Empanadas son arena No es comida Una dijo Yo pensaba que era comida Sí, de hecho Empanadas es comida De hecho Pero así le llaman A los habitamentos Que utilizamos Para lanzar en hexatlón Así como los aros Como las estafetas Como las Las garrochas Las pelotas Todo eso que se utiliza En hexatlón Pues tiene nombres Ahí medio específicos Y entre ellos Están las Las empanadas Que hay de distintos Ok, Carmen Carmen, Ladi Él se llama Zeus el Destructor Él estuvo en hexatlón La competencia más Ferróz del planeta En el equipo rojo Temporada 2 Puedes buscarlo Por Google O por YouTube Google El Capitán Furia Exactamente Lo que pasa es que Mi página Pues está muy dedicada A una página Que es de buscar enamorados Pero tengo a todo el mundo Y poco a poco Voy subiendo Pues entrevistando personas Sí ¿De dónde estoy invitado? Él es de De Moneros, México Pero ahora está Estuvo después En Nevada Eso se llama Nevada A ver si lo cuento por aquí Dios mío, señor Él es Él es nacido De Morenos, México Vivió en Vegas, Nevada Y ahora está en Miami Ah, y es abogado Así es Es cantante Cantante Es tiktoker Es youtuber Es todo Así es Tratamos de hacerle a todo Algo muy bueno Tiene que salir Y hoy Estoy cumpliendo Una función muy importante Que es ser Su servidor y amigo ¿Y cuándo fue que tú empezaste Que tú dijiste Puedo empezar a trabajar Y empezaste a ganar Tu primer cheque ¿Cuándo fue ese momento Que tú empezaste a trabajar? ¿Qué edad? Ah, desde pequeño No, yo desde pequeño Vendía naranjas en la calle O sea, yo Vengo de ¿Vendía qué? Naranjas Ah, ok Naranja dulce Dimo partido Ok Es una canción Sí Sí, hay una canción Que dice Naranja dulce Dimo partido Dimo partido Dimo abrazo Que yo te pido Ah, ok Es de ellos Ok Es de ustedes Es de ustedes Es de esa canción Sí Así es O sea, tú empezaste a vender Naranjas ¿A qué edad? ¿Nueve, diez? A los cinco o seis años Yo andaba en la calle Vendiendo Las siete Yo voy a tener que viajar Para otro país Para poder trabajar También De hecho Mi primer trabajo En Estados Unidos Fue de peleador Igual quise el entrenador Por el UFC Para Formar parte Del primer programa De desarrollo De peleadores Del TUF Latinoamérica Uno Y Fue cuando Obtuve mi visa americana Me llevó La UFC Me pidió Y ella fue donde Mi primer cheque fue De mil quinientos dólares Por pelea Por entrenar Todos los días ¿Cuánto? Mil quinientos dólares ¿No son pesos? No Es Peso mexicano Ah, ok Corazón Él es casado Sí Porque dice que Estás muy guapo Bueno Gracias por eso Pero ya Mi corazón Ya está ocupado Y yo soy Este Todavía no estamos casados Vivimos juntos Pero Pronto Voy a estar No importa Después Después que tú Vives con ella Ya es tu pareja Ya robó tu corazón Ya tú tienes corazón Con nombre y apellido Sí, sí, sí Ahora ella es la señora Cha 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 La señora destructora La destructora Ay, qué lamentable Que ella se me tuvo que ir Cuando se fue la señal Pero vamos a estar Ocupadita por allá Estamos ocupada Espero que ahorita En un momento más Pueda venir a saludarnos Entonces no tienes hijos Ni nada Estás Sí Estás trabajando mucho Ah, el bebé El bebé que está ahí ¿Es tu hijo? Es mi hija Y mi hijo también Ah, tu hija Tú tienes dos hijos Ok, ok Ah, pues Atiéndelo O atiéndelo Porque yo escuché Como dos voces diferentes Pero si Amor quiere que la paz Si salida en el en vivo No cortan Porque no se permite Subir menores de edad No, no Claro que no Yo no lo permitiría tampoco Si yo hago el video Pues tengo que borrarlo Sí Ay, pero qué alegría Que Y después de Exatlón ¿En qué te enfocaste? En volver ¿Sigues trabajando? Después de Exatlón Volví a pelear Y que ahora es En lo que me estoy enfocando Es en la música Y está pronto Salir mi siguiente tema De entre ellos Uno de los que va a salir Se llama Pedacito de cielo Que es la canción Que le hice A quien hoy es A quien hoy vive conmigo Al amor de mi vida Y espero que les guste Espero que la hagan suya Pero que principalmente Sea algo que Pueda hacerles sentir amor Y dedicársela A ese pedacito de cielo Que es de todos ustedes Bueno, la pregunta Que yo te iba a hacer Ya la hizo una amiga Que se llama Glory ¿Te gustaría que tus hijos Siguieran tus pasos En el deporte? Claro, para mí sería increíble Ver a mis hijos Pelear Dentro de una jaula O sobre un ring Y te imaginas No sé En unos Diez años más Que Exatlón Siguiera existiendo Y que estuviera Mi hijo En las arenas Del Exatlón Compitiendo Tal vez contra los hijos De la misma generación En la que yo estuve Esto sería increíble Ya entre A veces uno se piensa Diez años Veinte años Uno tiene cuarenta Serían sesenta Uff Estaremos vivos Uno nunca sabe Lo que pueda suceder No puedo ver a los niños crecer Bueno, tú Que eres el papá Pero que otros quieren Como seguir Los pasos De los hijos O sea De serlos en la página Para conocerlos más Imagínate yo Con un bastón Y entrevistando a tu hijo ¿Cómo es tu papá? Ahí está Viendo televisión Sí Con unos añitos de más Sí, sí, sí Qué chévere Pero te puedo ayudar Para que puedas entrar Porque si tú me ayudas A hablar con todas las personas Y le hablas de mí Que yo soy una persona Que me encanta entrevistarlos Pues yo los puedo Conectar a todos Sí, se ve genial Sí, por favor Ayúdenme ¿Cuándo sale Tu música? Mándenle mensaje A Exatlón Para que regresen A su Capitán Furia A las arenas Y la canción Yo creo que sale El siguiente mes Todavía estamos Platicando con la disquera Para ver cómo Y cuándo vamos a hacer El video Solo es cuestión De tiempo Para que salga La siguiente música La siguiente canción ¿Cuántos CDs Tienes ya? No, vamos a iniciar Con el primer tema Tengo bastantes Canciones escritas Y bastantes ya grabadas Pero Ya no es como antes Que se acaba Un disco completo Vamos a ir Tema por tema Y dependiendo De la aceptación Es por donde Vamos a estar Oh ¿Es tu primer disco? Sí O sea que sale A la venta Sí Oh, ok Yo pensaba No, pero como me dice Si la gente dice Que tú llevas tiempo Cantando Pues yo pensaba Que tenías muchos CDs O sea que ya eras Un cantante ya profesional Sí lo soy Pero estoy Iniciando ya En el tema De las plataformas digitales Mi primer canción Se llama Almas gemelas Y está En todas las plataformas digitales Para que la escuchen Ah, bueno Aquí me dice Señorita Yeli Que nos cante Un pedazo De su canción O sea que quieren Que cantes Vamos La canción que le escribía Leilani Se llama Pedacito de cielo Porque su nombre Es Hawaiano Y significa Leilani significa Pedacito de cielo Flor celestial Y niña bonita Pues fue Yo le hice Tu canción Precisamente Basándome en su nombre Y así dice Mi pedacito De cielo Mi flor Celestial La niña Bonita Que siempre Voy a amar Ahí quedó ¡Eh! Dicen por aquí ¿Cuál es tu artista Que más admiras De México? ¿De dónde? De México De México Yo creo que Una de las carreras Que más Más importantes A mí se me hace Y me gustaría Seguir sus pases Porque lo admiro mucho Es Alejandro Fernández ¡Oh! El de Hall Y yo creo Que es uno De los artistas Que más admiro Muy bien Vamos a ver Quien más Quiere hacerme Preguntitas Por aquí Aquí tengo más preguntas ¿El deporte Es bastante peligroso? Sí El deporte Que yo practico Es de contacto extremo Y sí Es bastante peligroso Ha habido Bastantes personas Se les rompe el brazo Pierna Nariz Dientes Y sí Ha habido personas Incluso que han perdido la vida Porque es un deporte Sumamente agresivo Ok ¿Alguna otra preguntita? ¿O alguien que quiera Conectarse a hablar? Puede Puede hablar También Vamos a ver Alguna pregunta Que te hago yo aquí Me dijiste que O sea Cuando te llega Esa palabra En tu mente Como que dice Contra Hoy es el día de eliminación ¿Qué pasó por tu cabeza Cuando Escuchaste esa palabra? Día de eliminación Es muy tenso Todos los días de eliminación O sea ¿Cuántas veces Tú tuviste que pasar Por la eliminación? Dos veces ¿Tú tuviste ocho semanas? Dos veces Pero No importa si la eliminación Es para ti O si es Si es para hombre O para mujer El perder un mundo Del equipo Es muy difícil Y es una tensión Muy fuerte Que se vive Desde el día anterior Que sabes que va a ser eliminación Es difícil Tienes que levantar Todas tus cosas Subirte la guapa Llegar al Al circuito Que nos toque Adivinar Qué puntería va a ser Generar las estrategias Pero Desde que te levantes Es una tensión Muy fuerte Guau O sea Que tienes que estar Concentrado En ¿Me tocará? ¿No me tocará? Sí Es una tensión Que se vive En todo momento Y tienes que estar Concentrado Porque Lo que Lo que puede diferenciar Entre un tiro perfecto Y un tiro que no sirve Es solamente La precisión Que te da El hecho De que estés Concentrado ¿En algún momento Has pensado Hacer un libro Sobre tu experiencia En esa En definitiva Creo que soy bueno Para escribir Y estoy en un punto De mi vida Donde Estoy listo Para comenzar a hacer Ese libro Ya lo tenía pensado Hace mucho tiempo Pero creo que Ya es momento Porque Hoy soy un ser Con más conciencia Y quiero Quiero pasar a la historia Como una persona Ejemplar Que sea Que tenga una vida Digna de ser recordada Y de ser mencionada Y por qué no De ser leída A través de las páginas De un libro Y en esa experiencia Están incluidos Los golpes Los cantazos Todo La gritería No puedes poner Los números De dinero Que ganaste Sino La ganancia Como que Wow Ganamos los famosos De celebrar Todo tiene que estar Incluido En definitiva También puedo decirles Que Exatón Es una empresa Que paga bastante bien O sea Cada minuto Que pasas Dentro de Exatón Vale la pena Tanto Como por la experiencia Como por el efectivo Que ganas Exactamente Vamos a ver ¿Alguien que quiera Hacer mi pregunta? Tengo aquí tres ¿Dónde será La luna de miel? La luna de miel Va a ser El Un yate Porque la boda Va a ser En un viñado En Querétaro México Y va a ser La luna de miel En un yate Vamos a recorrer El Caribe No sé Tal vez Y queremos Que sea en México Porque nuestro país Está Es muy rico En cultura Y en lugares Increíbles Creo que tenemos Una diversidad Cultural Y bastante Extensa Entonces creo Que va a ser Aquí en México Y va a ser En yate Porque la boda Va a ser En un viñedo ¿Qué es lo más Que te gusta De la comida De tu país? Todo La comida De mi país Es tan diversa Como su cultura Tiene pique Tiene pique Que es lo que me gusta A mí De hecho En extracción Yo era el único Y el que más pique Comía Y a mí me encanta Muchísimo Yo creo que lo que más Disfruto es el pique En la comida mexicana Los tacos Es lo mejor Ah Los tacos Ok La pregunta Que te hacen Es ¿Te vas a casar Y ya tienes hijos? Sí ¿Por qué no? Bueno Bueno Perdón Es que yo leí tan rápido Dios mío Tengo que tener cuidado Cuando vaya a leer Sí Sí O sea Te vas a casar Porque tienes Tienes tu pareja Y quieres formalizar Ya la relación Además es algo Que nosotros Como pareja Anhelamos Me encantaría Que estuvieran aquí Platicando con ustedes Y que pudieran Entrevistarnos A los dos Pero Yo sé que Ella al igual que yo Desea Formalizar Con nuestra relación Y vivir esa experiencia De llegar al altar Y decir Sí Sí Acepto Y Yo creo que es algo Mágico Yo me encuentro Muy pleno ¿Cuánto tiempo Llevan Conociéndose? Ya vivimos juntos Desde hace ocho meses Ah ok Es una relación nueva Están empezando Es como paquete nuevo Y todo Y obviamente No empiezas a tener más hijos Tienes dos ahora No Sí queremos Primero disfruta Sí queremos Dos hijos más Tú eres como Las personas De figura pública Que dicen Que quieren tener Como cinco O seis Para que corran Por toda la casa Que hagan ruido Que hagan ruido Que nos den felicidad Y que En algún momento Cuando ya sea el atardecer De nuestras vidas Ellos Sigan siendo Nuestra primavera ¿Sabes? Es muy bonito Tener hijos Es muy bonito Verlos crecer Sí es desesperante Tal vez Y es bastante Complejo Y pesado Pero es algo que Como personas Ambos ya Hicimos Profesionalmente Muchas cosas Y Y amamos Amamos Lo que tenemos Entonces Si queremos más Ay Dios mío No piensas Este Tu futuro sería El 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 Kidboxing Por ahora ¿Verdad? Ese es tu trabajo Ya principal Y la música Y la música Ok Pero ¿Qué te gusta más? Porque veo que Veo que te gusta mucho La pelea No yo amo pelear Mi actividad Preponderante Durante ya 17 años Ha sido la pelea Y es lo que más amo Guau Y Cuando estás En esos Ring Tú dirás Como que Mi rival Mirándome ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo ustedes se preparan Para cuando van a pelear? ¿Sabes? Obviamente tienes que mirar Al rival Él te puede meter Un puño Hay cosas que se pueden romper No puede que el hombre Dice No yo quiero ganar Y te meto el puño Él puede ser expulsado O O le dan O le dan como una penalidad O algo ¿Cómo es eso? El chiste de la pelea Pues es pegar Y que no te peguen Y si pueden lastimar A los ponentes También lo vas a hacer Y si se rompe Pues es parte De los mismos Que se corren Pero Pueden romper Las reglas O sea Que si el hombre Se acerca a ti Te puede meter un puño En la cara Y tú rápido Te esquivas Antes de que te someta El puño Uno nunca No sé ¿Cómo es eso? No La pelea es Entre dos caballeros Que son similares Y buscando El mismo sueño Que es ganar Dentro de la De la legalidad De la pelea Está patear la cabeza O patear las costillas Patear los brazos Las piernas Y si se rompen En el transcurso Pues es algo legal No es Uy Pero como quiera La persona La persona puede ganar Aunque gane O pierda ¿Verdad? Siempre le dan algo No es mucho Pero dan algo Ah ok No porque a la gente Como que le gustan pelear Y ganarse Como que el premio mayor O sea Como que Si se frustran Tú los ves en las redes Como que peleando Y le dicen Ay llorón Llorón Que se Yo digo Pero porque le dicen así Si se ganó algo Como quiera Hay personas que llevan Ya la realidad Afuera de la jaula Y eso no está padre Yo en la personal Jamás lo he hecho Siempre la realidad Va a ser Durante la pelea Y terminando la pelea Somos tan amigos Como siempre Son amigos Como aunque Porque muchas veces Después de la pelea Me hacen amistades Porque creo que Nunca conoces bien A una persona Hasta que peleas Con ella Wow Diantre Entonces me dijiste Que vas a hacer El libro Vas a hacer Algún otro libro O sea Vas a hacer Vas a hacer más libros De otras experiencias Como del kickboxing De tu vida familiar Yo creo que va a hacer Una autobiografía Para que la gente Conozca un poco más De lo que es El deporte También De lo que es la persona Y de lo que es El artista Entonces yo creo Que es algo muy padre Que quiero hacer Que quiero generar Todavía son planes Que vamos a poner En obra Vamos a hacerlo ¿Piensas también Hablar sobre la experiencia Que tuviste Con el sismo? Así es Como que para que Las personas entiendan Lo que es perder Un ser humano En tu propia En tu propia cara Perderla Así es Es parte de la experiencia Que quiero mostrarle Al mundo Pues tienes mucho Trabajo que hacer Así es ¿Cuándo sería ¿Cuándo sería El tiempo que empezarías? ¿Ya? ¿Fue mucho libro? Sí, sí, sí Hay mucho que escribir Mucho que plasmar Y mucho que mostrarle A la gente ¿Te da tiempo Para estar con tu familia Y trabajando a la vez? Sí, de hecho Porque veo que los niños Quieren mucho amor Sí Y mucha atención Y trato de mantenerme Lo más cercano A mi familia Hoy ya Ya tengo Mi propia familia Y detesto Estar lejos de ellos Pero Sí, tratamos De mantener Los más unidos Posibles Oye, verdad Bueno, tú estuviste Ocho semanas Imagino que algún día Tú dijiste Ay, qué bueno Que me sacaron De el sartón Para estar con mi familia Porque imagínate Que te quedaras Por lo menos Dos meses en el sartón ¿Cómo sería eso? Es difícil Lo primero que quieres Es regresar a casa A abrazar a tu familia A comer A estar con Comer Comer De hecho Yo cuando salí de Exatlón Tenía gira de medios 15 días más En distintos países Y no quise ir Yo solo que quería Estar con mi familia Disfrutártela al máximo Así es ¿Y cómo fue esa experiencia Cuando estuviste en la cabaña? Porque dicen que había Mosquitos Habían animales Casi nadie dormía Había arañas ¿Habían qué? Arañas Mosquitos Demasiado calor Y en las mediencias Demasiado frío Sí es una experiencia Para mí no fue fea Porque al final del día Es lo que yo estaba acostumbrado Y aparte pues Es un buen momento Para encontrarte contigo mismo Generar estrategias Ejercitarte Yo me levantaba A las 6 de la mañana Me ponía a hacer ejercicio A practicar puntería Y después A desayunar Y vamos A los circuitos Que nos correspondían En ese momento Y pues es difícil Porque no hay televisión No hay música No hay teléfono No hay contacto Con otros seres humanos Más que con los mismos Famosos O los mismos contendientes Ok, te pregunto A veces las personas Cuando están en la competencia Se piensan como que Dicen Ay Dios mío ¿Qué pasará Cuando estamos en la fortaleza? Pues a veces La gente se comentan Ah, mucho lujo Mucho aire Mucha agüita caliente Y veo que cuando van A la competencia Eso es Pierden 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 Y uno dice Dios mío ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Si tienes más comodidades Puedes descansar Eso puede ser, ¿verdad? Y no entrenas Y ahí En la competencia Tienes que estar entrenado Todo el tiempo Sí, pero entonces Ustedes cuando estaban En la fortaleza Yo los veía más que Algunas Como usted tú sabe No voy a decir nombre Pero algunas Se ponían a bochinchar A hablar Y perdían Porque ellas mismas Perdían Entonces Yo veía que En la misma competencia Había como que Mucha riña Como que mucha Pelea Como que decían ¿Pero a qué venimos? ¿A competir? ¿O a perder? Sabes Tenemos que ganar En equipo Yo sé que La única parte Que ustedes Como que Se sentían bien Era cuando estaban Individual Cuando era competencia Individual Que ustedes decían Ay, yo voy a mí Olvíate de los demás Yo voy a mí Sí, sí, yo voy a mí Eso es algo muy común Y Y el hecho de aprender A trabajar en equipo Es muy difícil Y más cuando Unas personas Demasiado Demasiado No quieren entrenar Porque Se cansan ¿No les da? No, no, no La pregunta No es que se cansan Es que están Como que aburridos Están ahí Porque pues Se lo comió En la televisión La comió Los famosos Los seguidores Lo que sean Y yo digo Contra ¿A qué ustedes vinieron? Sí Ah, pero es que Cuando tú los ves Que están en la cabaña Dicen Ay, ¿cómo estás? Buenos días Están sentados así Mirándose las caras Y digo Pónganse a trabajar Miren, miren a Zeus Cojan el ejemplo de Zeus O Showtime Se levantan Empiezan a dar Patas, puños No sé A los palos Que están a la esquina Allí O sea, trabajando Pero cuando están En la fortaleza Es piscina No sé A ustedes le dicen Como que verga ¿Cómo le dicen? Dios mío Qué palabra fea Que acabo de decir Sí, sí, sí Es algo del agua Algo del agua Algo así Alverga Alverga Ay, Dios mío Dije verga Es que se les olvidó Ustedes se van Como que al agua Ustedes disfrutan Pero yo veo Que tú también Haces ejercicio O te bajas al agua También Sí, entrenar Pero Pero como que no hay Como que a la gente Le gusta perder Yo he visto que ahora En esta competencia La gente está perdiendo Los azules Van ahí, ahí Aunque se han visto Muchas personas Que la men Hablan Cosas que no tienen que hablar Yo he visto Cuando tú te molestas Que tiras esa bola Y la bola hace Boing, boing O sea, sube, baja ¿Te has molestado En algunas vistas? Yo he visto Cuando te molesta Sí, sí Lo he visto Yo soy un hombre Muy temperamental Y muy fuerte Entonces sí Me molesto bastante De hecho Pero nunca te has dado cuenta Que la cámara te enfoca Y tú como que Mira Dios mío Sácame la cámara De encima Te vete un puño Con mi kickboxing Sí, sí, sí Es frustrante Es fuerte, ¿no? Es fuerte O sea, ¿cómo ustedes Pueden aguantar Ese temperamento Cuando están perdiendo? ¿Sabes? No entiendo Por qué no sé Como que no se Quedan tranquilos Mira, si es hora De perder Hay que perder Si es hora de ganar Hay que ganar Pero ustedes como que No aguantan La presión Y tiran la bola Y la bola vuela Para no sé dónde La crisis Y la frustración Pero pues son cosas Que tienes que Aprender a vivir con ellas Porque estás dentro De una competencia Y están Millones de personas Están en televisión Sí Y a veces Te sale la palabrota Porque yo he visto Que una Creo que hablaste Muchos niños Que nos están viendo A través de las pantallas También tenemos que cuidar Esa parte Porque Esto es así Es una competición Muy grande Muy fuerte La mejor La más grande Los baños Cómo son En la cabaña Son y qué horrible Agua fría Agua fría Y es de madera Todo No creas que Es como en la En la fortaleza Si hay varios baños Agua caliente Y más comodidades En la cabaña No Es solamente Un solo baño Y ese baño Lo utilizamos todos Ah, wow No, pero es que Me quedo sorprendida Cuando uno va A la cabaña Yo he visto Dijeron una vez Que vi que animales Sí ¿Se puede saber Qué animales son? Arañas Espero que sean gatitos Arañas No, animales grandes Animales grandes Vacas Vacas Ay Dios No estoy imaginando Entrenando Y la vaca de frente Sí, sí, sí O te despiertan En las mañanas Cuatro, cinco De la mañana Con su gemida Te despiertan Ay, no Qué bueno Ay, qué experiencia única Me gustaría ir para allá Solamente para reírme Porque yo no quiero Ni tan siquiera jugar Me gustaría una experiencia Como que entrar En la cabaña Y quedarme por lo menos Una semana A ver cómo Cómo es el dolor Dormir en el piso Porque duerme en el piso Creo que es una cama De esas de No sé De madera Creo que Ay, qué horror No, mano Qué brutal Sería una experiencia única Ir para allá A ver cómo uno duerme En el piso Todo el mundo así Alrededor En un círculo Y a escuchar ronquido No quisiera preguntarte esto Pero se oye todo, ¿verdad? Sí, todo Cuando todo el mundo duerme Sí, sí, sí Todo, todo Tú vas a decir Es adiantre Es adiantre Diablo Y la cámara Sí Y la cámara nunca enfoca Porque cómo la gente Consigue los videos Yo nunca los puedo conseguir Todo el tiempo Desde dormido Despierto Todo el tiempo La cámara te enfoca Excepción cuando entras al baño Pero de ahí en fuera Todo el tiempo te está Además El equipo de producción Está cuidándote Para que no te vayas A salir de la cabaña Y te vayas a algún otro lugar Bueno Y no acompañado Sino con alguna ¿Sabes? Porque son hombres y mujeres Durmiendo juntos Sí No, y todo el tiempo Te están cuidando O sea, eso sí Es muy importante Hubo unos participantes Que se escaparon Y fueron penalizados Pero No Oh, ok No me diga el nombre No, no, no Pero toda la producción Está muy pendiente De todos nosotros Y ustedes no se dan cuenta Cuando abren las puertas Y se van Porque creo que tienen ruido Las puertas O son nuevas de paquete Ah, pues ahí cada quien Hace los ruidos Si tú quieres descansar Descansa Si te quieres escapar Pues ya es tu rollo Ay, Dios mío Pero oye Que muchas cosas Se aparecen Y yo veo A veces en la competencia Dice Pueden verlas online Y uno buscando Como un loco Y no encuentra nada Pero entonces la gente Como le sacan los videos Que los tiran en las páginas Miren todo lo que pasó Oye Y salen cosas que O sea Uno es humano Uno sabe Cuando está en una competencia Dicen ¿Puedo ir al baño? Porque es que No me atrevo A tirarlo aquí O sea Y la gente Me está viendo Sí, sí, sí En definitiva Es algo fuerte, ¿no? Demasiado fuerte Por eso su nombre Es un reality show Y por eso Es la competencia Más feroz del planeta Porque no cualquier persona Pero en otra En otra forma Cuando tú estás En el baño ¿No hay cámaras? ¿O también hay cámaras? En el único lugar Ahí tú puedes hacerlo todo En el único lugar Donde no hay cámaras Es en el baño Ok Sí, porque Dios mío Somos humanos Todos tenemos algo Que se suelta Sí, sí, sí Imagínate En una cámara ¿Te imaginas uno Lo más tranquilo ahí Que diga Ese eres tú Sí ¿Y qué pasó? Que dormiste con la boca abierta Ay, Dios mío Qué bochorno Ya saliste Te tienen grabado Obviamente Tú te has visto Tú te has visto Mira Cómo esta experiencia Cuando te ves En YouTube Todo lo que te has hecho En la competencia Sí, es padrísimo Es padrísimo Recordar Te ve y te dice Ese soy yo ¡Wow! Es increíble Es una de las mejores Emociones que hay Sí Yo tengo mi página Yo tengo Que ponerlos a todos ustedes Tengo como miles De fotos Y videos de ustedes Y yo digo No sé si subirlas Porque ustedes Están bien flacos O sea, es bien Diferente Es que hay cuatro años Tan fuertes Sí Las mías sí súbelas Yo te doy permiso Que las subas Y me etiquetes Para que la gente Nos conozca un poco más Y hagan mi regreso A Exotland All Stars Es posible Pues ya Si tú me das permiso Yo empiezo a tirar Todos los videos Ahora mismo Porque yo tengo Un montón Claro, sí, sí Cuando tú comenzaste Cuando te dieron Los abrazos ¡Ay, Dios! Esa es la parte más Más triste Yo odio Cuando dice la palabra Eliminación O sentencia ¿Tú sabes lo que es sentencia? Que te quedas ahí sentado Y no puedes hacer nada Sí Qué fuerte es eso, ¿verdad? Todo es fuertísimo Quiero preguntarte algo Y no sé si me atrevo a hacerlo Pero tengo que decirlo ¿Es cierto que cuando Un participante Está lesionado Le pagan Aunque sea Que no haya competido Por lo menos una semana O quizás un mes Le pagan como quiera Sí, sí, sí Ay, Dios mío No puede ser Por eso es que la gente Se molesta Porque hay gente que dice Oiga Y esa muchacha O ese muchacho ¿Cuándo va a competir? Porque ya tú No estás ganando dinero Pero el tema es No estás con tu familia Estás en la competencia Aunque no compitas Tú estás en otro país Lejos de tu familia Lejos de tus amigos Lejos de lo que haces Y no pueden dejar de pagarte Porque tú estás dejando Hacer tus actividades Por estar dentro de Hexatlón Por eso sí La gente no Pero he visto que la gente He visto He visto que los mismos Participantes se molestan Como que diciendo Nosotros damos nuestra energía Y ellos bien frescos Y ellos bien frescos Sentados cogiendo Pues dicen que le duele el pie Le duele la O sea Están lesionados Y créanme que tienen que creerles Porque son dolores muy fuertes Y algo que no tiene Hexatlón Son las medidas médicas Pertinentes No te dan Todo el medicamento Ni todas las tensiones Que debieran de tener Oye, pero está bien fuerte Yo entiendo que Una persona se puede lesionar Yo he visto que Hay personas que me han dicho Que Perdón, que me han comentado De que le ponen unas cremitas No voy a decir mucho Pero es unas cremas Que tienen como algo de frito Para aliviar Y en tres días Pues se cura Pero he visto gente Que ha estado casi Contando un mes Y yo digo Cuando van a competir Yo digo Ya es hora de que lo saquen Para que pongan a otro Porque otro está desesperado Por competir Sí, así es Y claro Que se quiera ganar dinero también Porque es que se lo gane Sí, sí, sí Pero ya la gente ¿Tú lo ves? No, pero a mí me quedó sorprendida Este Zeus Hay gente que ha tenido Hasta siete mil dólares Y lo que han competido es Tres veces nada más Porque seleccionan Tres veces Pero tiene siete mil dólares Y tú dices Contra Yo quiero entrar también Para ganarme algo así Sí Todo el mundo comenta Yo pongo mi página Y la gente empieza a Bueno, mi página Se pone hasta Se bloquea No sé por qué Sí, pero Porque tanta gente comentando La gente quiere entrar Pero Pues las personas Que entramos Por algo Por algo nos dan la oportunidad Porque hemos hecho cosas A nivel mundial Muy importantes Es lo que la gente A veces no ve Hay muchas personas Que se molestan Yo lo haría mejor No es cierto Créanme que no lo harían mejor Porque Si nosotros Que somos Super deportistas De alto rendimiento Y que nos dedicamos Toda la vida A hacer deporte No creo que una persona Que no haga deporte Lo pueda hacer mejor Que nosotros Mira Dice Labori Necesito un personal trainer Aquí en Las Vegas Que me escriba Díganle Que me escriba A este Inbox Y ya platicamos Créeme Que te va a escribir Labori Ya lo escuchaste Escríbele Que te va a contestar Listo Yo estoy próximo A irme Ya Me están esperando Aquí Vamos a salir En familia Por favor Háganme preguntas Para que ya Cerremos Exacto Mi gente Siga haciendo preguntas Yo te sigo haciendo preguntas Aquí Porque Me gustaría saber Tanto de Xatlón Porque yo tengo Un amigo Que se llama Luquirú No sé si lo has escuchado De la estación de Luquirú Ese hombre Tiene Estaba Conmigo Desde el 2018 Y eso es Bueno Yo digo Dios mío Pero la gente Se emocionan Se ponen malas Se caen Se rompen la Ay no Dios mío Yo digo ¿Cómo la gente Puede aguantar esto? O sea Tanto golpe en la boca Duro ver que tienen Hasta aquí Lleno de sangre Porque en el lodo Se rebalan Sí El lodo te entra En los ojos En la boca En los oídos Es feísimo A mí me gusta el tobogán Sí Yo era el mejor En el tobogán Ese A mí me pusieron El señor Eso es algo A mí me encanta eso Pero lo que se llama Espérate Ya le mandé El live A la estación Luquirú Tiene que estar viéndolo Pues yo me quedé sorprendida Cuando sale el tobogán Ahora La gente Como que He visto que uno Se golpea mucho El pecho Y se siente Que se están ahogando Tú has conocido Personas que Nunca se imaginaron Que no pueden nadar Como que dicen Yo soy de tierra No de agua Cuando vas a entrar Exatlón O sea Tienes que estar preparado Para nadar Para la tierra Para todo O sea No puede entrar Alguien que no sepa nadar Bueno Mi amigo Que es mi compatriota Dominicano Fue a competir Y casi se ahoga Él dijo Yo no soy de agua Yo soy de tierra Sí Pero exatlón Es una competencia Que te lo dice Vas a usar los cuatro elementos Y tienes que estar listo Y principalmente Si se regraba en playa Pues imagínate Oye Y cada cosa Todo es agua O sea Ustedes tienen más agua Que tierra Y es mejor Porque hace bastante calor Bueno Y cuando Oye Y qué difícil Es que Cuando están En que es Como que oscuro Como que ustedes Tienen que hacer Una Un juego Pero de noche Es que de día No lo pueden hacer Porque hay uno Que es como que No creo que es el tobogán Que tiene unas bombillas Color azul Rojo Sí Hay cosas que se hacen mejor Por el tema de la luz Pero Está padrísimo También las competencias De noche Porque hace frío ¿No? Cuando se mojan Y además Pues las Antorchas Y todo ese rollo ¿Qué ¿Qué extrañas De la competencia? Como que tú decías Quiero volver Quiero volver Toda la competencia Desde el primer Como que Desde el primer minuto Que estás en Exoplan La vida cambia Entonces a mí me encantó Como que no te gustó No te gustó Esas ocho semanas Tú querías por lo menos Quedarte hasta el final Vamos a ponerlo así Los cuatro meses Yo quería estar ahí Por lo menos dos Porque como Es que tienes que Es que cuando uno Le toca esa fecha Que es Lo de despedirse O sea La eliminación Uno como que se tranca Como que Ay Dios ¿Por qué a mí? Entonces tú Tenías que estar jugando Como con los demás Porque todo el mundo Tenía que tener Como que el número Siempre alto Porque el más bajo Era el primero Que se iba Siempre hay que estar Tratando de ganar Todas las competencias Para tener un mejor Porcentaje Pero si tú ibas bien ¿Qué fue lo que te pasó Cuando te compitieron Con Sunshine? ¿Cómo se llama él? Eric Sí, pues mi pierna Estaba lastimada Y no podía correr bien Ah Como él estaba tan fuerte Pues tu pierna ya decía No puedes más Salte, salte O te la vas a fracturar Y no te van a curar La herida A mí no me importaba Yo sí quería estar ahí O sea que tú decías Pásame una cremita De estas de frito Y listo Y sigo para adelante Te pregunto Ellos te inyectan Ellos Los doctores te inyectan Para que el dolor Se te vea más rápido ¿Verdad? Sí Uy Ay no, gracias Dime todas esas cosas Para no tener que ir Uy no Te hacen tantas cosas Ya nadie más Va a hacer preguntas Vamos a ver Si tengo aquí Más personas Ok Ah Mira Esta es bien buena Esta pregunta Me gusta ¿Te acuerdas De las porras De los famosos? Claro ¿Cómo era? ¿Cómo era? De las mejores porras Somos poderosos Equipo preferido Que se llama Los famosos Esa era nuestra pregunta Ah Somos poderosos Equipo Que se llama Los famosos Y así Y así Mira que la gente Me van a decir Esta es más famosa Que con Tim Yo soy de los dos Equipos Por favor Estoy de los dos Equipos Lo que pasa es que Yo tengo que estar Con los dos Haber la otra pregunta Que me tienen aquí Ok El que quiere hacer De todo Ah sí Claro Ok Dice Cuenta conmigo Seu Para compartir Las fotos Gracias Esa señorita Yeli Compartan mis historias Compartan mis videos Ahí Síguenme en Instagram Síguenme en TikTok Acabo de subir en TikTok Mi llegada Alexotlón Por favor Compartan el video Mil veces Bueno Pues gracias Seu En verdad Por tener un ratito Conmigo Ah mira Parece que alguien Se quiere conectar Vamos a ver Si alguien quiere Preguntarte algo Mi amiga Glory Vamos a ver Ahí está Ay Espérate Ok Ahora Hola Seu Hola 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 Linosca Hola Hazle preguntas a él Que se tiene que ir ya mismo Pues una preguntita Seu De los Famosos Y contendientes Que hay ahora mismo Compitiendo ¿Cuál tú piensas Que le ves más Para ganar? No sé ¿Quiénes son los que ven Más fuertes ustedes? Bueno Yo voy a Jaime Espinal Mi boricua Y famoso Sí Siempre Dominicano Yo A mí si me preguntas Yo siempre voy a estar Con los rojos Porque mi sangre es roja Y mi corazón es rojo Igual que yo Sí, sí, sí Y los boricuas Son los más fuertes Y además Siempre el apoyo De Puerto Rico Es el lugar ¿Sabes? A mí me encanta Que más fans Tengo más fans De Puerto Rico Que de México Porque la gente De Puerto Rico Es apasionada Y he prometido Que voy y voy Y no he ido Pero sí tengo que ir A Puerto Rico Ah, pues ¿cuándo viene? Tengo que preguntarte Exacto ¿Cuándo viene a Puerto Rico? Cuando me inviten Allá voy a estar Ah, pues dale Estás invitado Estás invitado Sí, hagamos algo Hagamos un evento Donde yo pueda ir No sé A dar una conferencia Entrenamientos Y con gusto Nos vamos a ver por allá Bueno, estás a tiempo Estás en verano Bueno, dice que después de junio No puedes venir Porque ya estamos En la temporada de huracanes Sí Eso es lo que más daña Sí, es la temporada Bueno Yo espero que no venga ninguno Él dijo ahorita Que en su luna de miel Pues para el Caribe Así que esta puede ser una opción Sí, se debe Dejen Y ya invítenme Y con gusto Por allá vamos a estar Así son los mejores Por allá Sí En definitiva Y los mejores hoteles Sí Vamos a hacer algo Hay que hacer algo Me escriben Hay que planear algo Y con gusto Vamos a estar por allá Mira Yo quiero que tú vengas A Puerto Rico Porque la Boris dijo Hasta yo viajo A Puerto Rico Para verte Ah, qué genial Ahí nos vemos Una pregunta Oye, oye Glory Tengo un montón de gente Que viene a Puerto Rico Hay que prepararse Económicamente Porque los lugares son caros Sí Nada Hacemos el rucho Hacemos el grupo Y nos vamos por ahí Amigo Mira Otra preguntita De volver a este telón ¿Qué harías Que no hiciste En tu temporada? Ganar No, pero en competencia Y en compañerismo Lo que tú piensas ¿Qué quieres hacer esto? ¿O tengo que Enfostarme más en esto? ¿Qué no hiciste? La vez pasada Me enfocaba No estaba al 100% Enfocado Porque se acababa De morir mi mamá Pero Sé que si esta vez Voy a exatlón Voy a Darlo todo Porque mi mente Va a estar 100% ahí Y eso es lo que Marcaría la diferencia Además Amén Llegar bien preparado Que es diferente Tenía 3 días de muerte Mi mamá Entonces yo no había dormido Había tomado Y no Físicamente no estaba bien Mi físico No estaba como estoy ahora Ahora sí estoy Totalmente fuertote Ahora sí Estoy listo para ganar Y si estás Estás bonita Con Jacob Y con Deilín Sí ¿Mantienes comunicación Con ellos? Sí Con ellos dos Hicimos mucha amistad Con Con Eric Con Con Jorge Creo que Más Más Con Con Tarzán Si hiciste Más Si hiciste Este Con ellos ¿Nos puedes hablar Para ¿Nos puedes hablar de mí? Para hacerle las entrevistas Con gusto Tengo su teléfono Y todo el rollo Ay Habla con ellos Porque necesito Hacerle una entrevista En el live Ah ok Perfecto Ellos celebraron El primer añito A su bebé También Ay sí Es lindo El bebé del salón Sí Porque fue del salón El bebé Estaba allí Bueno Me tengo que ir Les agradezco Muchísimo Por darme la oportunidad De platicar Con todos ustedes Ojalá que Me sigan en todas mis redes En TikTok Principalmente Compartan los videos Estoy seguro Que mi música Les va a gustar Y síganme etiquetando Para que Except for all the stars Me vuelvan a llamar Y estamos listos Para ganarlo Ya saben mi gente Compartan Claro que sí Compartan el like Sigan la cuenta Deseos ¿Verdad? Para que sigan más Seguidores Y lo vean Tan pronto Saques esta música Este Escucharla Y a Ya compartan Ya está Muchísimas gracias Un placer Mira, mira, mira Mira quién se conectó Mira quién se conectó Vamos a ver si está por aquí Ay sí Yo espero que esté ¿Quién? ¿Quién se conectó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta estación Estación Luquiro Mírala aquí Ay Dios mío Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Espérate A ver Estación Estación Mírala aquí Este Seguro Que tienes Que no puedes ver los comentarios Ahí está Saludos Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos Saludos a Dios ¿Todo bien? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Pregúntale, pregúntale Que se tiene que ir Pregúntale ¿Qué? ¿Que le pregúntale ir? A Zeus Pues no sé Que se tiene que ir Lo que quería preguntarle Se supone que yo estuviese con ustedes aquí Pero los que yo estoy de vacaciones Y mañana Entonces No me pude No me dio tiempo de conectarme ¿Qué les parece si nos conectamos? Tal vez mañana o el lunes Y ya Sirve que preparamos y estructuramos las preguntas Y nos vamos directo a las preguntas ya hechas Y pues mientras más gente se pueda unir Mucho mejor ¿Qué les parece? Claro que sí Sí, definitivamente Ustedes también Me dicen saber Y ahí estamos Ya saben gente Hagan sus preguntas Envíacen en Alinoshka Sigan a Zeus En su cuenta Y nada Escuchen su música Me sigues Me sigues En Saber de los Famosos Este Zeus Me sigues Bueno pues me despido Muchas gracias Dios los bendiga Éxito y bendiciones a todos Y todas las preguntas Igual a ti Bendiciones para tus hijos Bendiciones para ti Su capitán Furia Hasta luego Bye 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 Chico ¿Cómo estás? Gracias Llegaste Llegaste tarde Lo que pasa es que estaba en la calle Entonces Ustedes saben que acá en Miami Es un revolú Y no podía escuchar Ni iba a poder hablar tampoco Oh ok Pero nos preparamos Nos preparamos después Ok cuídate Porque si vas a grabar esto Pues Termina y es otro live Sí, sí Oye verdad Sí Nos vemos Luis Mira Luis ¿Cómo te van tus vacaciones? Dicen Si Linoska se vuelve y se conecta Me conecto Para que no tengamos que hablar Exacto Sí, yo me voy Y me vuelvo a conectar Para tener este video Bye Gracias por la ayuda Gracias Bye Bye